Las marcas alemanas siempre presenten estos eventos importantes en el mundo automotriz y en esta ocasión estamos en el stand de Volkswagen es justamente ahora en estos momentos donde esta prestigiosa marca alemana nos estará presentando todo lo nuevo que nos ofrecerá en todo este 2019 a la fundación, este lugar está rockando y es muy, muy, muy grande ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!